Esta que ya les habíamos contado desde, yo creo que si no fue ayer, fue antier que decíamos que ya llegaba, de hecho pensábamos que llegaba ayer, de hecho el 26 se decía. Gerardito. Piqué. Gerardito. Exacto. Pues señores y señoras, tenemos las imágenes exclusivas de Piqué llegando a la ciudad de Miami. Véalo ahí, ahí está exactamente. Anoche el ex futbolista aterrizó en la Ciudad del Sol para reunirse con sus hijos después de que los pequeños dejaran Barcelona con su mamá Shakira. Obviamente esto confirma que Piqué está cumpliendo lo pactado con la cantante, ya que habían quedado que él tendría que venir a visitarlos cuantas veces quisiera, pero tenía que venir hasta Miami a ver a sus hijos y cumplió y está aquí. Y algo que yo sí quiero decir, porque a pesar de todo lo que se ha hablado de él y demás, les habla una madre que tristemente el papá de mis hijas desapareció, yo lo que veo maravilloso de esto es que él venga para acá, porque a veces hay hombres, y no me refiero a él, lo estoy hablando en general de existen hombres, que cuando encuentran otra relación, cuando tienen otra mujer se olvidan de sus hijos. Y sin embargo, ella tiene muy poquito que vino acá y él luego, luego vino a visitar a los niños y lo que quiere es estar cerca de sus hijos. A mí también me gusta muchísimo, porque independientemente de los problemas que Shakira y Piqué hayan tenido, la presencia de Piqué en la vida de los hijos es súper importante y como tú lo dices, qué bueno de verdad, yo sí le aplaudo que él esté aquí visitándolos. Yo solamente espero que esto no se preste para malos entendidos, porque después lo van a ver que en el partido de béisbol o en algo, entonces les hizo el feo, les quitó el helado, los trató mal. Por Dios, démosles oportunidad que esta nueva vida, los dos se acoplen, tanto él visitando a sus hijos, como sus hijos con su papá visitándolos a su nueva ciudad, y a ver qué pasa, les deseamos lo mejor. Sí, definitivamente sí. Ya veremos qué sucede.